No sé qué tienen los demás, sé lo que tengo yo Y no lo puedo comparar, es lo que llevo aquí Solo echo el cierre y pliego cuando veo salir el sol Yo solo miro y veo, miro y veo, miro y veo Si ante el calor de los demás tú sigues frío, feo Abro mi puerta al mundo, miro y cuento lo que veo En esta cárcel con piscinas somos reos Y ni el genio de la lámpara se dedica a cumplir deseos Veo otra estrella fugaz caer del cielo Otro calvo dejándose el dinero en buscar pelo Algunas empeñan juntar caminos paralelos Y un pervertido en la puerta de la escuela ofrece caramelos Los niños quieren madurar, los adultos son como críos A veces el bolsillo lleno de valor anda vacío La sangre llega al río, como el vertido de la fábrica que prometió que no lo haría A largo plazo hay cosas que nos joden más que el IVA La educación es un arma de destrucción masiva Corrompe el pensamiento de nuestra generación Y acabamos hablando con un iPhone desde el sillón Son plagas que se provocan con intención clara Que nos llegue el salario pa' pagar la mierda menos cara Las cosas podían estar peor, no dudo Podrías estar como una hoca tragando por un embudo Oh, cuánta razón tienes, dicen algunos Otros son digitales, binarios, subida a ceros y euros Nada importa, parte del dinero es obreo No sirve participar si no acabas primero No sé qué tienen los demás, sé lo que tengo yo Y no lo puedo comparar, es lo que llevo aquí Solo echo el cierre y pliego cuando veo salir el sol Cuando mi rap se muera no sé qué será de mí No sé qué tienen los demás, sé lo que tengo yo Y no lo puedo comparar, es lo que llevo aquí Solo echo el cierre y pliego cuando veo salir el sol Yo solo miro y veo, miro y veo, miro y veo Veo que no vales nada sin un trofeo Si no tienes un buen aval tendrás vida de perro Si no estás preparado para correr te darán caza Cuando el más inocente represente una amenaza Veo que la gente anda con prisa Caras largas no sé dónde coño han olvidado su sonrisa Debe ser los síntomas de una enfermedad nueva La ciudad no deja respirar deseo que llueva El mundo no funciona y mis canciones no lo arreglan Más necesitado de amor que España y de una huelga Haga lo que haga estoy gastando en esta feria Hay que saber distinguir pobreza de miseria Armas silenciosas, balas que no suenan Víctimas del terrorismo nazis dando pena Acceder a la cultura cada día es más caro Cuánto vale el pobre si los mata de un solo disparo Veo los periódicos y mienten descaradamente Pueden hacer que cubras de oro al delincuente No creo que la crisis sea nuestro mayor problema Nos faltan valores y actitudes, ese es el tema Veo un niño llorando en el recreo Veo tanta mierda alrededor que es un canteo No sé solfeo, mastico mis rapeos Solo tengo estos ojitos, solo miro y veo No sé qué tienen los demás, sé lo que tengo yo Y no lo puedo comparar, es lo que llevo aquí Solo echo el tierra y pliego cuando veo salir el sol Cuando mi rap se muera no sé qué será de mí No sé qué tienen los demás, sé lo que tengo yo Y no lo puedo comparar, es lo que llevo aquí Solo echo el tierra y pliego cuando veo salir el sol Yo solo miro y veo, miro y veo, miro y veo